El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los que nos permitirán construir un buen desastre. Como con el Resident Evil 2 Estuvimos jugando una hora o así La cinemática la verdad es que es brutal, ¿eh? Un poco de broma Esto ya es in-game Creo Si, ¿no? No recuerdo casi nada Del Resident Evil 3 Vale, entiendo que me tengo que mover Sí No recordaba que esto empezaba en primera persona Y el FOF está Como súper Todo muy cerca Vaya temporal hace tú Tremendo El reflejo, ¿no? Y la luz y tal Ya solo por esto No recuerdo cómo se veía antes Ya digo Pero ya solo por esto Como que vale la pena Vaya, se ve súper bien No, no, no ¡Suscríbete! ¡Vaya pesadilla tú! Peor que esto, no sé. La actriz de doblaje me suena un montón. Uf, esto que bien se ve. Creo que el Ray Tracing me da que es mejor aquí que en el 2. O quizá como luce más también, no sé. Quizá se ve mejor el juego ya de por sí, no lo sé. No sé, no sé, pero de momento me está gustando. Vale, todo esto no voy a leerlo porque en total, si no esto se alargaría muchísimo. Nosotros de investigación, de Umbrella, vale. Pum, 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 pum. ¿Qué hay aquí? No puedo pillarlo. ¡Ah! Ahora. Irons. Irons se mencionaba en el 2, de hecho. O sea, está ahí conectado. Obviamente porque pasa nada a la vez, ¿no? Y ella es poli y tal. El baño. 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 ¿Quién será? ¿Hola? ¡Gin! ¿Estás bien? ¿Brad? ¿Eres tú? ¿Tienes que salir de ahí? ¿De qué hablas? ¡No puedo explicártelo! ¡Tienes que irte ahora mismo! Vale, déjame coger... ¡Su puta madre! ¡Hostias! No me acordaba que esto empezaba así. ¿Qué coño es esa cosa? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Jesús! ¡No! 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 Mucho más de acción este que el 2, ¿eh? Se nota un montón. ¡Uy! Se nota un montón. ¡No! ¡Hoohohoho! ¡Hoohohoho! ¡Hoohoh! ¡Hoohoh! ¡Hoohohoh! 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 ¡Hoohohohoh! ¡Hoohohohoh! ¡Gil! ¡Por aquí! ¡Brad! ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea, pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad Tú y yo Yo me largo Mira el río Si esperamos, estamos jodidos ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé Esto es un desastre tras otro Es lo de Arklay, pero a lo grande No puede ser tan tonto La puerta trasera, ve Joder RIP No lo pienses Nos vamos de a tus puntos Venga Jill, sabemos cómo acaba No, no lo sé ¿Somos un equipo? Siempre Pues por favor, no la jodas como yo Dios mío Lo siento Oh my god No sé apuntar Me he quedado sin bales ya Aquí la policía ¡Ey! Los de ahí abajo Subirán azotea del parking Cuando se inmediata Azotea del parking Entendido El señor se encuentra bien Atrás No te acerques Eh, vamos Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo ¿A salvo, dices? Yo no subo ahí arriba El parking no está lejos Puedo llevar El único sitio seguro Es este Ok Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí Soy Darío Rosso Y sí, claro Tan solo quieres quitarme mi refugio Búscate uno, encantó Bah Encanto ¡No! 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 Creo que lo mejor sería pasar de ellos Algo va a pasar, obviamente Vale Lo siento Arranca, joder Es mi turno, cabrón No, cabrón Es feísimo Se ha quedado un poco muñeco, eh Por poco tiempo supongo, pero bueno Bueno Si me doy hambrela Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jill Encantado Jill Soy el líder del escuadrón VCS Mijail Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Me hace mucha gracia el pelo de ese hombre, tío Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una rara Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale Ok Vale El tema de la pólvora ¿Aquí habrá algo? No, de hecho es el mismo vagón Vale A mí, de verdad Me da que el ray tracing está más conseguido aquí No sé por qué Y creo que lo estoy jugando Con la misma configuración gráfica Prácticamente, vaya ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Vale ¿Cómo era para...? Vale Aquí debo necesitar Una llave, supongo Ok A ver Si esto lo tengo claro Uy Vaya, si antes lo digo Tengo la manía de darle espacio ¿Por qué? No sé por qué No Ah Ahí Vale No recordaba que ahí estaba el dash este Está guay Interesante Supongo que si tienes que escapar de De nuestro amigo y tal Pues claro, es lo más útil Ok Asistido ponía Ah, igual cambié algo para probarlo como eran asistidos o algo así No tengo ni idea Pero me lo pasé en estándar, vaya Me lo pasé en estándar Diría Ok Pues ya digo A ver, a nivel de ambientación está muy bien Igual que el... Obviamente, igual que el 2 Pero el ray tracing, no sé Me da la impresión De que está como mejor aquí Vale No tengo muchísima munición Voy a intentar Reservarla 15, qué coño, tío Dan un montón, ¿no? Le he dado al... Oh my god Literalmente no puedo apuntar hoy Vale Creo recordar que los maleteros O algunos de ellos Como que se podían abrir Pero igual es paranoia mía No puedo disparar, tío Carlos, estoy en la avenida principal ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí ¿Te refieres al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú La reina del hielo Podrás amanar Joder Tengo que apagar esto La verdad que sí Vale, hace falta algo para la boca de incendios Esto Creo que no se puede disparar No, tío Ok Vaya triple Vale Vale, sí Creo que por aquí Aquí no puedo subir Pólvora Tengo dos Uy Nice Vale Pequeño atajito Con lo cual entiendo que no es por aquí O sea que lo que busco, quiero decir, no es por aquí Estará por ahí Por ahí atrás Diario del dueño de la farmacia La caja fuerte nueva es perfecta Nadie sabe la combinación, ni siquiera mi querida esposa Es un secreto entre mi reina, AquaCure y yo AquaCure Que es un cuadro o algo así Puede AquaCure Bueno, no me voy a entretener Porque puedo estar aquí Un buen rato Igual está más adelante No tengo ni idea Más balas Te he tirado un montón, tú Mira, aquí no hay nada En la farmacia debe estar, ¿no? Claro, si es el dueño de la farmacia Es lo más lógico ¿Pero por qué no funciona esto, por favor? ¿Tendré que sacar el cuchillo o algo? No lo entiendo AquaCure AquaCure Aquí está Nueve izquierda, tres derecha, siete izquierda Nueve, tres, siete Voy a abrirlo ya que estamos Bueno, el ray tracing es que con los leds y tal Esto es la hostia, la verdad Está súper bien No te creo No entiendo No entiendo cómo va esto Lo digo en serio Vale Vale ¿Qué? Ah, es la mirilla Hostia Combinar Nice Uh ¿Te vas a levantar otra vez o no? Dios Vale Aquí parece que no hay nada más No entiendo No entiendo Nу No entiendo Si No entiendo Dios, que tanques que son Ok Wait, yo venía de por aquí Headshot No te me levantas, eh Manguera Justo lo que necesito tú Nota del empleado de la estación Me he enciado una escopeta Para cuando lleguemos al límite Corten la cadena y cojan esa arma del demonio La cadena Nice La cadena se debe referir a esto Supongo No, a esto Vale, lo que pasa es que no tengo cizallas Así que, de momento, nada Estas deben de ser las oficinas del metro Otra caja que no puedo abrir Vale, aquí habrá que volver más adelante Venid, venid Que tengo un regalo para vosotros Qué pedazo de explosión, tú Me he cargado a los cuatro No tiene sentido Vale, pensaba que esto no sabría Pensaba que tendría que entrar por aquí, de hecho Alguien se va a levantar Quizás debería Ir a por la manguera, no lo sé O sea, a poner la manguera, quiero decir Hay algo que se mueve Otro de estos cerrado ¿Esto es una save room? Sí Vale Vale, no puedo Aquí tampoco Vale, voy a meter cosas un segundo Vale Creo que ahora salimos Como a la plaza central Por llamarlo de alguna manera Donde puedo Wait, no Me he equivocado yo, ¿no? Aquí, aquí Por aquí quería salir Oh, shit Jesús, bendito Sí, bueno Contigo ya no me paro más, tío Donde estaba el callejón aquel Por ahí Nice Las cizallas Justo ahora Ok Pues yo creo que por aquí lo podemos dejar Bueno, espérate Jill Te voy a curar Tampoco Ahora Tampoco es cuestión de tenerla sufriendo Lo dicho Que por aquí lo dejamos Nada, está bastante bien Joder, la verdad Ya era hora de que me tiran el ray tracing aquí No sé si haré lo mismo con el 7 Lo dudo Ya me lo pasé hace relativamente poco Y me acuerdo bastante Me da un poco de pereza, la verdad Lo que sí que haré Es volverme a pasar el 8 Cuando vaya a salir el DLC Quizá el poco antes O lo que sea, no lo sé O quizá aprovechando Pues el modo tercera persona Pues cuando metan el DLC y tal En fin Que me piro Nos vemos Chau, chau